Buenas noches, quedamos muy satisfechos con el grupo, pensamos que es una buena combinación. Uruguay seguramente muy bueno en el fútbol aéreo, en la pelota parada, con goleadores de élite. Venezuela un equipo muy técnico y Jamaica un equipo muy atlético, fuerte, rápido. Entonces yo creo que va a ser un muy buen reto para nosotros y bueno, yo creo que vamos a medir muy buena nuestra cualidad, nuestra capacidad. Esperemos que tengamos un buen torneo.